bienvenidos espacio incluyente marlentiflo live aquí en imagen están estamos disfrutando de la bella vista de los delfines que están chapoteando y qué nos reciben con a ver si alguno sale nos reciben este entrado al parque de shell hub hace ratito saltó uno así que esperemos que en un ratito más lo vuelva a hacer pero que son es una foto de grabación de vídeo